La Diputación Provincial ha agradecido a la Fiscalía su celeridad a la hora de pronunciarse sobre el asunto del Hospital Provincial. Javier Aureliano García explica que si bien no ha habido delito penal en la falta de mantenimiento, cosa que afirma la sentencia, no dice nada sobre si ha habido desaludad administrativa o civil. Y por este motivo ha anunciado que acudirán al juzgado para que éste decida qué administración, si junta o diputación, tiene la responsabilidad en la falta de mantenimiento. Esta Diputación Provincial ya está trabajando para presentar la denuncia pertinente al juzgado de turno, precisamente para pedir responsabilidades civiles y administrativas, para que el Hospital Provincial, como todos ustedes han visto y como todos ustedes saben, no se quede en el estado que está. Ustedes han sido testigos de cómo está el Hospital Provincial y cómo no ha dejado la Junta de Andalucía el Hospital Provincial, que se cedió en el año 90. Esta Diputación tiene que defender siempre y siempre los intereses de la provincia de Almería. Tras las acusaciones de deslealtad por parte de la Junta, Javier Aureliano García no entiende el motivo de estas críticas, ya que hace menos de dos semanas explican, la delegada del Gobierno estuvo reunida con el presidente de la Diputación y entre otros muchos temas trataron este asunto. Desde la institución supramunicipal explican que han comenzado a redactar el expediente para la remodelación de este inmueble y que el juzgado será el que decida quién lo tiene que pagar.